Para el procesamiento de información en atención de emergencias en Colombia, CODALTEC, la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, presenta el puesto de mando y control de la defensa civil. Podemos empezar a canalizar todos los esfuerzos y todas nuestras capacidades a nivel nacional y poder enfocarnos y poder aportar a través de nuestros voluntarios y nuestras seccionales las soluciones a estas emergencias en cada uno de los sitios donde se presente. Este proyecto tendrá un software que permitirá la conectividad con las 32 seccionales de la defensa civil y así en tiempo real evidenciar lo que sucede en las regiones. Fue desarrollado con la mayor calidad utilizando tecnología de última generación e integrando diferentes sistemas, entre ellos sistema videoball, sistema de audio y videoconferencia, sistema inhibidor. De esta manera, CODALTEC, con los equipos de la más alta tecnología, continúa apoyando el avance de la industria nacional.